¡Suscríbete al canal! La historia sí que es interesante y tiene chicha, pero el juego en sí tiene misiones como las que ya llevamos viendo durante estos primeros 10 capítulos. Tres ciudades, Atalaya, Salvar, Perseguir, Sigilo, pero acaba siendo lo mismo después de lo que ya llevamos hecho. Y encima, barrio pobre, barrio medio y barrio rico. Así que cuando apenas llevas unos pocos capítulos ya sabes de lo que va a ir todo el juego. Al menos en cuanto a la acción, la historia, eso es lo diferente. Pero bueno, espero que estéis muy bien como digo. Otra de las cosas que me gustan es el método que estoy utilizando para grabar y es que no estoy utilizando el programa de edición. Estoy grabando directamente, estoy cortando directamente y me estoy ahorrando unos minutos. Y me está permitiendo tener más tiempo, tanto para descansar, para relajarme, para desconectar. Me grabo un capítulo, me voy a descansar y luego si me apetece me grabo otro o ya, pues si no tengo tiempo, pues ya está. Pero así me evito la comedera de cabeza de lo tengo que poner en el Sony Vegas, lo tengo que cortar, renderizar, esperar a que termine, subirlo, tal. Así todo más rápido, más fácil y para toda la familia. En fin, vamos a hablar con los asesinos porque para ponernos en contexto, nos mandó al Salay, al Salif, nuestro maestro. Al barrio rico de Damasco y a otros diferentes lugares a los que ya iremos en próximos capítulos a matar a diferentes personas, una en cada lugar. Entonces ya hemos avanzado en este barrio rico y terminamos en el capítulo anterior. Y hemos reaparecido en la casa de los asesinos donde tenemos que hablar con el encargado para que nos dé una pista o para que nos dé el visto bueno, que no sé por qué me tienen que dar el visto bueno, para matar a nuestro objetivo. No sin antes ir a las diferentes atalayas que nos quedan y salvar a las diferentes personas que nos quedan, ¿de acuerdo? Así que dicho lo cual, vamos para adentro y que nos digan lo que hay que hacer. La paz sea contigo, Altair. ¿En qué puedo ayudarte? He hecho lo que me dijiste y he averiguado lo que necesitaba. Ilúmíname con tu conocimiento. Abul Nakud está corrompido hasta la médula y sus conciudadanos lo desprecian porque roba dinero destinado al pueblo de Damasco y lo gasta en su provecho. Ahora mismo está haciendo preparativos para una gran fiesta. Sus guardias y sirvientes estarán ocupados atendiendo a los huéspedes. Ni siquiera sabrás que estoy allí. Impresionante, amigo mío. Dicen que estropeas todo lo que tocas. Pero yo no. No, 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 no. Yo confiaba en ti. Y no me has defraudado. Considera tuya esta humilde casa hasta que estés preparado. Pues muchas gracias, jefe. Este me respeta. Y lo que no entiendo es que vale. Avanza, avanza a bloques. Lo que no entiendo es. Altair ataca al rey mercader cuando salga para hablar a los invitados de su fiesta. Lo que no entiendo. Altair es un chulo, ¿vale? Un arrogante. Lo hemos visto, ¿no? En el primer capítulo. Después del tutorial. Pero aún así, tenía el máximo rango. O sea, que tenía que ser espectacular. Entonces, no entiendo que ahora la gente no me respete como antes. O sea, no sé. Este me respeta, otros no. No acabo de entenderlo. En fin. Pues tenemos que ir, fíjate, hasta abajo del todo. Así que vamos a empezar yendo hacia arriba del todo. Y vamos bajando. Por suerte, las distancias no son espectacularmente grandes. Y es cierto que a veces, pues, tardamos más porque nos caemos. O lo que sea. Pero si no nos caemos y nos rompemos las piernas, pues, podemos ir relativamente rápido. Lo que pasa que a veces, pues, efectivamente nos rompemos las piernas porque me cuesta. Me cuesta ir por las paredes. Pero bueno. Lo intentamos. Lo hago lo mejor posible. Vamos a intentar ir por arriba ya que tenemos que subir una atalaya. Y quieras que no, pues, tendremos que subir. Y precisamente creo que es esa. Vale, aquí ya subimos una vez. No sé si lo recordáis, en el capítulo anterior fue la primera a la que subimos del barrio rico. Así que tenemos que ir hacia allá nuevamente. Parece que han repuesto el guardia. Ese guardia era otro. Así que vamos a encargarnos de él. Se acabó. Uy, se cayó. Vale, le han visto caer. Lógicamente. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Quién es el responsable? Vete antes de que me enfades. Vete antes de que me enfades. Es que te dan tiempo. Yo el primer capítulo, ya hemos hablado de esto. Yo en los primeros capítulos pensaba que no te podían siquiera ni mirar ni ver. Y tenías que ir súper sigiloso. Pero no. O sea, fíjate. Acabo de ir corriendo de su cara y tampoco pasa nada. Vamos ya. Anda que no es peligroso hacer eso. ¿Algún estandarte por aquí? No. Pues nada. Pues nada. Vale, por aquí no es. Lógicamente. Como era de esperar. Pero por aquí sí. Vale. ¿Qué pasa? ¿No te gusta agarrarte ahí? Pues no, tampoco es por aquí. Pues si no es por aquí... ¡Espale! Seguro que no es por ahí. O sea, que es por el primer sitio por el que he empezado. Pero como soy bobo, pues he intentado ver si hay estandartes. No entiendo. No. A veces los controles no dejan de fascinarme. Vale. Busquemos un marco. Me fascina. Yo creo que este tío tiene más magnesio en las manos. Para que no sepa lo que es el magnesio. Es lo que se utiliza, por ejemplo, para la escalada. Es una pastilla o el líquido. Para secarte las manos y que consigas mejor agarre, ¿vale? Pues este tío lo tiene incorporado. Es como Spiderman con la telaraña. Pues este tío con el magnesio. Porque no me creo yo que pueda agarrarse de esta manera en todos los salientes. Sin peligro. O sea, es una cosa. Bueno, dar un paracaídas para bajar de aquí. Que madre mía. Bueno, hay un ascensor para subir aquí. ¿Más? Estás flipando, tú. Ahora sí que estoy en la más alta de Damasco. Esta sí es la más alta. Si llevo subiendo todo el capítulo. Madre mía, tú. Me gustan las alturas. El que tenga vértigo le da algo aquí. Es que un asesino no puede tener vértigo. Entonces no te contratan. Siete atalayas del barrio rico. Bueno, se viene a la caída. Menuda caída. También os digo que no me está saliendo ningún... Logro. Y ya no sé si es porque realmente no he conseguido ningún logro todavía. O porque no me aparecen por lo que sea. No sé. En fin, vamos a ayudar a esa pobre damisela en apuros. ¡Eran! ¡Te voy a pasar las manos! ¡Hacabos mis pecados! ¡Easy peasy! ¡Gracias a Dios! ¡Me has salvado! ¡Venga! ¡A ver que toda la ciudad se entere de esto! ¡Oh, muchas gracias! ¡Señorita! ¡Muchas gracias! ¡Puedes contar con mi ayuda a mí! ¡Muchas gracias! Vale, Atalaya. Aquí mismo hay que subir. Vale, esta no es... Está muy alto. ¡Odio! Y si le pego yo a él, ¿qué pasa? Ah, ahora huyes, ¿no? No, huye, pero me ha pegado, ¿eh? Pero sí me ha pegado. No, pero claro que me ha pegado. No hace más que pegarme empujones. A veces salto, reboto. A veces no me agarro. Otras sí. Venga, tío. ¡Tienes rejas! ¡Tienes rejas! No me lo puedo creer que no... O sea, que sea capaz de saltar hacia atrás en algunas ocasiones. Y ahora no sea capaz. Es tremendo este hombre. Bueno, en fin. Busquemos otro camino porque veo yo que a este le cuesta. Vamos por aquí. Pepe, qué mala gente eres. Pegas a invalidos. Es que hacen sonidos muy raros, tío. Me dan miedo. Mira, ahí sí puede saltar. Mira la distancia que acaba de saltar. Un metro y medio para atrás. Venga ya. Ya ninguna torre me intimida, ¿eh? Después de subir la que acabamos de subir, que es esa... Esa sí que era alta. ¡Buena vista! Así que me repito yo más que el juego. Al final es lo que hay, chicos. Pues pensé seriamente... Sí, he visto ese estandarte. Lo estoy viendo, sí. Pues lo veis, pues ya no lo veis. He pensado seriamente... Bueno, pensé muy seriamente pasarme el juego en Steam, ¿sabes? En directo, en Twitch. Y resubirlo. Pero yo creo que... De esta manera estoy mucho más a gusto y mucho más cómodo. ¿Por qué? Pues porque puedo grabar varios seguidos. Los voy subiendo a mi ritmo. Y así no son directos de dos horas. Que a lo mejor pues nadie le apetece ver. Lo que pasa es asesinar lo malo que... Te quedas luego como un poco raro. Menudo contraataque, tú. Es que ellos contraatacan también, ¿eh? Por lo que veáis. Así que muchas veces depende solo de hacer tus contraataques. Luchan bien, pero no tanto como yo. Ahí está. Pues sí. Pues vete. O corre. O venga. ¿Cómo se repite? Venga, atalaya, salvar, salvar, atalaya y fin. ¿Alguien ha visto? No. Vale, hay que subir encima en esta, ¿sabes? Que sabéis que es la que nos tuvimos que colar el otro día. Claro, porque como no le da la barra espaciadora, pues no salta. Vale, pues no sé si este es el único punto para colarse por aquí, pero... Sé desde luego que por aquí nos podemos colar. Entiendo que esto es un barrio pues mucho más protegido, ¿no? Vamos por aquí. No sé, debo ser súper silencioso porque salto por las paredes y no me escuchan. Muy lento, tío. Me encanta hacer eso. Creo que utilizar el cuchillo es de lo que más me gusta. ¿Esto es lo que tengo que subir? ¿Esto es? ¿Es esto? Ah, pues sí. Esto es. ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? Eso no lo ha hecho hasta ahora. Bueno, pues vemos esta zona prohibida. No entiendo por qué hay zona prohibida. Pues imagino que porque son más privadas. Al fin y al cabo estamos en el barrio rico. ¿Ahora que salgo a espadazos o qué? Me hace gracia estar aquí, ¿sabes? Que no debería estar, pero estoy y nadie me dice nada. Vamos por aquí. Creo que por aquí podremos salir. Efectivamente. Bueno, efectivamente, pero no. Seguimos estando dentro. Creo que hay que cruzar al otro lado. Pues nada, vamos por aquí. Aquí no ha pasado nada. No hay razón para que estés a conmigo. No te me acerques. ¡A ver! ¡No te me acerques! ¡Ya me voy a salir tan mal! ¿Nunca había combatido así? Gracias muchacho. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. Es que había combatido con... O sea, he lanzado a cuchillos, he combatido con la espada larga, a puñetazos. Pero ahora no sé por qué he combatido con la navaja de asesinar. En lugar de con el sable corto. Que sabéis que hay un sable corto también, no sé. En fin. Vale, pues nos queda Ciudadano y Atalaya. ¿Me van a seguir? No. ¿Por qué me seguís? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué subes? ¿Por qué subes ahí? Está mal de la cabeza. Uy, no partes a guardia, hombre. Eso está mal visto. A ver... Una tragedia, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué he matado a una mujer? ¿Qué? ¿Por qué acabo de hacer eso? Madre mía, la que acabo de liar. He matado a una civil. Espero que no sea la que tuviera que salvar. Ostras, la que acabo de liar, chavales. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, he matado a una señora. ¿Quién es el responsable de esto? Bueno, pues hemos salvado a todos, ¿no? Hay que subir a esta. Vale. Que no me gusta que haya guardias por todos los lados. Vale, hay que subir a esta. Entonces buscamos el mejor lugar para subir. Por aquí podría subir. Tengo mis dudas. Pero por aquí yo creo que sí. No es que soy Superman realmente. Le doy una pausa, pues por no pasármelo demasiado rápido. Porque si no me lo pasaría en un capítulo este juego. O sea, hay que ir con un poquito de pausa. Vamos por aquí. A veces voy despacio, pues porque si no es capaz que se tire. Como a la mínima que le des al shift se pone en modo acción. Y ya empieza a hacer cosas. Así que a veces hay que ir con paciencia. Y ya está. Última atalaya, ¿verdad? Pues venga. Esta también es un poco alta. ¿Qué pasa, palomos? ¿Qué pasa, palomos? Madre mía. A veces brinca mucho, a veces brinca poco. La cuestión es que tengo unos brazacos que son la envidia de este país. Lo veo todo. El ojo que todo lo ve. Atalayas todas completadas. Y el ojo. Buah. Estas son altas de verdad, ¿eh? Vale, ya solo nos queda... El objetivo principal. Perfecto. Pues vamos a por él. Unas monedas. Ya empezamos con las monedas. Unas monedas. Dame unas monedas. Vale. Madre mía. Estoy buscando una calle para ir legalmente. Pues nada, pues voy por los tejados. Si no me dais una calle... Ah, claro. Era el mercado este. Claro, tío. Por supuesto. Está pensando... Estaba pensando si ir por arriba o no. Porque no sé si va a haber que ir por arriba. De hecho... De forma obligatoria me refiero. Para colarse. Que es lo que tiene pinta. Así que, ¿por dónde nos colamos? Ah, bueno. Pero este sitio es el que ha estado fácil de colarse. Pues ya me voy tranquilo. Fíjate si es fácil colarse en este sitio. No me ha visto nadie. No sé si tengo que entrar por la puerta principal. Parece que sí. ¿Qué pasa, guardias? Bobos. Ciegos. Pedazo de fiesta, ¿eh? Estas no me piden dinero. Estas no me piden dinero. Ah, porque tiene mal la cara. Por eso no le gusta salir. Bienvenidos, amigos. Gracias a todos por acompañarme en esta velada. Vamos, comed, bebed y disfrutad de estos placeres que con gusto os ofrezco. Tomaos vuestro tiempo. Yo os verano. Confío en que todo sea de vuestro agrado, amigos míos. ¿Qué cuyo tan roto es? Bien, bien. Me complace veros a todos tan felices. Porque vivimos días oscuros, amigos míos. Y debemos disfrutar de la vida ahora que aún podemos. La guerra amenaza con devorarlo todo. Saladin lucha con valencia por lo que cree, convencido de tener vuestro apoyo incondicional. Vuestra generosidad permitirá que su campaña continúe. Vamos, levantemos nuestras copas. Por vosotros, queridos amigos, gracias a vosotros hemos llegado donde estamos. Confío en que recibáis la recompensa que sin duda merecéis. ¡Cuánta amabilidad! Y de vuestra participación en ella. Entregáis vuestro dinero sin preguntar a sabiendas de que con él compráis la muerte de miles de personas. Ni siquiera sabéis por qué luchamos. La integridad de Tierra Santa, me diréis. O por la maldad de nuestros enemigos. Mentiras que os contáis para acallar vuestras conciencias. No, todo este dolor nace del odio y del miedo. Os molesta que sean diferentes. Igual que me odiáis a mí, porque yo también soy diferente. Se cae al vaso y se ha puesto en pie. Son palabras que no significan nada para vosotros, ni para esos invasores infieles que saquean nuestra tierra en busca de oro y flor. Y yo digo, ¡yo basta! He decidido consagrarme a otra causa. Una que nos traerá un mundo nuevo. Un mundo en el que los hombres por fin puedan vivir juntos y en paz. Lástima que vosotros lo viváis para mí. Que asesino, ¿no? Encima es gay. Bueno, ahí es gay además. Es lo que acaba de decir. Pero eso no es ningún problema. Pero... Que asesino. Oye, ¿cómo tiene un mecanismo que es capaz de echar el vino ahí? No, 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 no. ¡Fuera de mi camino! ¡Toma ya! Fuera de mi camino. Descansa en paz. Sus palabras ya no te pueden herir. ¿Por qué has hecho esto? Dime. Robabas dinero a los que dices a caudillar y lo enviabas fuera con algún propósito. Quiero saber dónde iba y por qué. Mírame. Mi cuerpo es una ofensa para la gente a la que gobierno. Esta noble vestimenta apenas me sirve para mitigar sus gritos de odio. Entonces se trata de venganza, ¿no? No, no es venganza, sino conciencia. ¿Cómo podría financiar una guerra en nombre del mismo Dios que me considera una abominación? ¿A quién sirves si no es a la causa de Salah Adin? Lo sabrás a su debido tiempo. Creo que de hecho tú ya lo sospechas. ¿Por qué esconderse? ¿Y por qué los actos siniestros? No es tan distinto de tu propio trabajo. Tú quitas la vida a hombres y mujeres absolutamente convencido de que sus muertes mejorarán el destino de aquellos que quedan. ¿Un mal menor por el bien común? Ambos somos iguales. No, somos diferentes. Ah, puedo verlo en tus ojos. Tienes dudas. Tú no puedes detenernos. Tendremos un nuevo mundo. Tú no. Tú ya poco mundo vas a tener. Pedazo de táctica esa, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Esto es agua? Pero, vale. No sabía que había agua y menos sabía que podías morir ahogado. Pero, ¿qué pasa? No sabemos nadar. Pesa mucho el traje. Bueno, han cerrado todas las puertas. Así que creo que he ido por un camino incorrecto. Vamos a matarles. ¿Y si despegamos? ¿Qué estás haciendo? ¿La quieres pegar? ¿Qué? Seguir bajando, seguir bajando. Ay, se me ha dado mal, se me ha dado mal. No he hecho... Para una vez que me agarren... Él sí lo ha hecho bien. Esto se va a pegar. Pues toma. ¿Ya me vais a abrir la puerta o qué? ¿Me abren la puerta? Pues no me abren la puerta. Bueno, voy a subir por donde he subido antes. No sabía que te... Menudo fail, ¿no? Me ha quedado como... Me ha quedado como... Menudo fail. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola, ¿hay salida por aquí o qué? ¿Pero por qué está todo cerrado? Madre mía, tío. Entiendo que es por aquí. Que es por donde ha escapado el tío. Es un palacio, pero... Yo de verdad... Hace cosas muy raras este hombre. Uf, casi me vuelvo a tirar al agua, tío. Casi me vuelvo a tirar al agua. No entiendo que es por aquí. Sí. Fuera de aquí. Vale. Que vuestro líder ha muerto. Hola. ¡Quita de aquí! Vamos a escapar en dirección a la casa a los adhesinos. Seguidme, seguidme. La verdad es que si hubiera experiencia los mataría a todos. Mira, mira. Todo el ejército. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me seguían, ¿eh? Me seguían diez. Están alerta, ¿eh? ¡Ah, me tiran piedras! A lo que me tiraron el otro día, piedras. ¿Qué está ahí? Ah, pringados. Está ahí con la espada preparada. Oye, me está costando llegar aquí. Oye, me está costando llegar aquí, oye. Cuando están con la espada así, lo que estoy dando cuenta es que no puedes pasar de ahí. Está toda la ciudad detrás mío, ¿eh? Está toda la ciudad detrás mío. Esto parece GTA con siete estrellas. Pues acabo. Vamos a pegarnos porque acabamos antes. Así no manejo demasiado. ¡Hondido! Me han tirado a mí. Menudo guarrazo. Bueno, me quedo aquí sentado un rato y ya vamos a cazar a los asesinos y terminamos. Menudo guarrazo me acabo de pegar. Yo estoy aquí con mi hermana sentado. Bueno, acabo de subir de poner escaleras en su cara, pero efectivamente, subir a escaleras no es tan arriesgado. Sí, sí, las campanas. El reino de terror de Abulnakut terminó. Me alegro de oírlo. Los mató. A todos sus invitados. Usó veneno. Un arma de cobardes. Les culpaba por la guerra. Quería acabar con ella. ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? De todos modos, el visir era conocido por ser algo diferente. Tal vez era un síntoma de su extravagancia. Tal vez. Suenas poco convencido. Habla con Almualim. Él podrá darte una explicación mejor. Sí. Voy a ver qué me cuenta. Almualim. Almualim. Viaje rápido para ver a Almualim. Sí, sí. Levántate, pero ahora viaje rápido. El objetivo ha sido eliminado. Hay todavía tres cosas sin hacer aquí. Como veis ahí en los objetivos. De momento, vamos hasta Masiaf. Es que ya se me olvidó el nombre. Es que estos nombres son muy raros, tío. Almualim. Si se llama Alberto. Pues Alberto, pero Almualim. Sí, esto aquí. El enemigo no está de acuerdo. ¿Qué quieres decir? Todas mis víctimas me han confesado cosas muy extrañas. No se arrepienten. Incluso al morir, se les ve confiados en su victoria. Aunque no lo han reconocido. Hay un vínculo que los une. Estoy seguro. Hay una diferencia entre lo que nos dicen que es verdad y lo que vemos que es verdad. La mayoría prefiere prescindir de esa diferencia. Así todo es más sencillo. Es natural que te fijes y te hagas preguntas. ¿Y qué vínculo hay entre esos hombres? Piensa en ello. También es tu deber reprimir esos pensamientos y confiar en tu maestro. Pues no puede existir la paz sin el orden ni el orden sin la autoridad. Es contradictorio, maestro. Me aconsejas que me fije en todo y después que lo olvide. ¿Por qué? Tendrás tu respuesta cuando ya no necesites hacer la pregunta. Supongo que no me has llamado solo para aleccionarme. Está bien. Has recuperado otro grado y otro arma. Quedan dos gobernantes. Debes asegurarte de poner fin a sus mandatos. Muy bien. Pues muchas gracias, jefe. Un rango más. Aumentamos el ADN. Y nos dan otra habilidad, entiendo. Recuperar el equilibrio y esquivar. Nueva habilidad conseguida. Maestría en la espada. Mayor daño. Vale, pues iremos al patio de armas en el próximo capítulo a practicar ese esquivo porque yo creo que va a ser muy útil para algunas cuestiones, yo creo. Así que nada, muchísimas gracias por haber visto el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Probablemente en el próximo capítulo volvamos a escuchar esta historia porque ya sabéis que el punto de guardado en este juego es un poco raro pero bueno, es lo que hay. Así que nada, un fuerte salito y hasta la próxima. ¡Chau!